Te lo amo, soy Dios, con unánime voz, que en Cristo tu Hijo nos diste perdón. ¡Aleluya! Te alabamos, cuán grande es tu amor. ¡Aleluya! Te adoramos, bendito Señor. Te lo amo, Jesús, que en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. ¡Aleluya! Te alabamos, cuán grande es tu amor. ¡Aleluya! Te adoramos, bendito Señor. ¡Aleluya! Te adoramos, Dios, Santo Consolador. ¡Aleluya! Te alabamos, cuán grande es tu amor. ¡Aleluya! Te adoramos, bendito Señor. 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 Bendiciones, espero les guste